Amigos de Yo Influyo, el día pasados, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, inició una nueva corriente política al interior del PRD, con el título de Movimiento Progresista, como se llamó aquella alianza electoral que realizó apenas en 2012 Andrés Manuel López Obrador con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano. Marcelo Ebrard trató de salir con bombo el platillo, pero tuvo grandes ausencias. No asistió, entre otros personajes, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, ni Porfirio Muñoz Bledo, ni mucho menos asistió Andrés Manuel López Obrador. La gran ausencia, sin lugar a dudas, fue la de Miguel Ángel Mancera, quien es su creación política. Ebrard, entusiasmado con la presencia de su padrino político, Manuel Camacho Solís, y de su aprendiz en la política, Mario Delgado, pues trató de lanzar esta nueva corriente. Uno se preguntará, ¿a poco no hay muchas corrientes políticas dentro del PRD? Pero bueno, lo que sabemos es que Marcelo Ebrard busca con todo la presidencia del PRD para buscar lo que en el fondo quiere, la candidatura de la izquierda en el 2018. Solamente que tiene que tomar en cuenta que el camino es difícil, y más para un personaje cuyo origen no es precisamente dentro de la izquierda. Marcelo Ebrard, nacido un 10 de octubre de 1959, aquí en la Ciudad de México, se fue desarrollando en la política poco a poco, principalmente, pues inició su momento muy cercano precisamente a Manuel Camacho Solís, en el que ocupó del Departamento del Distrito Federal, aquellos en los principios de los años 90, el cargo de subsecretario de Gobierno, después secretario de Gobierno del Departamento. Posteriormente, acompaña al propio Manuel Camacho Solís como subsecretario de Relaciones Exteriores y la acompaña en la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chapa. Posteriormente, Ebrard aparece en la política como diputado, primero como diputado independiente, postulado por el Partido Verde Ecologista, y también en su carrera política, junto con Camacho Solís, en la fundación del Partido del Centro Democrático, donde llega a ser postulado primero como candidato a jefe de gobierno y retirándose de la contienda para sumarse a Andrés Manuel López Obrador. De esa manera, el conocimiento entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se vio concretado cuando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocupa primero la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente, después de un escándalo en Tláhuac, en el que murieron dos policías federales, termina Marcelo Ebrard como secretario de Desarrollo Social y posteriormente como candidato de la izquierda a la Jefatura de Gobierno en 2006, siendo jefe de gobierno el único que ha concluido, por cierto, sus seis años en la administración. Amigos de Yo Influyo, el que está desesperado es sin lugar a las dudas, Marcelo Ebrard. No tiene receptores, no tiene fuerza política, necesita muchos aliados. No sé ustedes qué opinen, pero para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gu 거야! ¡Gracias! Gracias.